¿Estás? Ahora quiere volver ¿Por qué razón? Dime para qué Ya no te presto atención Desde hace tiempo le puse punto final ¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud la conozco ya Sabes que hacen muy bien para volverme Pero esta vez es muy tarde ya Esto no son horas de llamar Al menos que me lo quieras mamar Que quieras prender, que quieras quemar Hablando claro ya tú me callas tan mal Por ti me metí por ti y me fui de ver el flow la mal Pero tú no eres una carcachan Contigo no me tiro Porque si no las restas se me empachan Internet te borré, de Facebook te borré, de Instagram te borré, de mi vida te borré Y ahora quiere volver Nada, tú no es que quiere joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otro y te va a morder Y ahora quiere volver Nada, tú no es que quiere joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otro y te va a morder Que pretendas tú, llamándome a esta hora Esa actitud, ya conozco ya Sabes que haces muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tercera Intentas hacerlo todo para que yo vuelva Las cosas no son iguales, ¿para qué insistir? Baby, te molesta si tu tiempo no pierdas Conmigo no encuentras nada Estás escondidas, pibes, chequeando las fotos Investigando mi perfil No lo niegues, bien te conozco Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo, andas buscando más Y a mí eso me da igual Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo, andas buscando más Y a mí eso me da igual Que pretendes tú, llamándome a esta hora Esa actitud, la conozco ya Sabes que haces muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde, pero esta vez es muy tarde Es que rompiendo Rompiendo el bajo J Balvin J Balvin J Balvin J Balvin Oasis Oasis baby Zorio Rapati